Tengo ganas de ser fiel Que esté preparada para desvestirse Y cuando amanezca no tenga que irse Que le guste el sexo de noche y de día Que no tenga nexos con la policía Que esté bien hermosa que haga buen trabajo Que esté pa' moverse pa' arriba y pa' abajo Que esté disponible para echarse un trago Que me vuelva loco Si no, no le pago Tengo ganas de ser fiel Pero hay mucha tentación No me puedo contener Cuando las miro en tacón Si me gusta, me gustó Me la llevo al hotel Que eres el candidato Que estén a mi nivel Que esté preparada para desvestirse Y cuando amanezca no tenga que irse Que le guste el sexo de noche y de día Que no tenga nexos con la policía Que esté bien hermosa que haga buen trabajo Que esté pa' moverse pa' arriba y pa' abajo Que esté disponible para echarse un trago Que me vuelva loco Si no, no le pago Tengo ganas de ser fiel Pero no tengo ese don Todo el que se porta bien Es porque es un mandilón Si me gusta, no le pago Si me gusta, me gustó Me la llevo al hotel Que eres el candidato Que estén a mi nivel Que esté preparada para desvestirse Y cuando amanezca no tenga que irse Que le guste el sexo de noche y de día Que no tenga nexos con la policía Que esté bien hermosa que haga buen trabajo Que esté pa' moverse pa' arriba y pa' abajo Que esté disponible para echarse un trago Que me vuelva loco Mamita Si no, no le pago Hola que tal amigos Nos encontramos esta noche con mis amigos De banda ¡Toyada! Y nos encontramos aquí en el habanero de Ken ¡Cáiganles! ¡Apor un machín! ¡Y vamos subiendo, parientes!